El gobierno provincial viene realizando una importante tarea en todos los temas que tienen que ver con consumo problemático, con adicciones, como conoce la gente. Nosotros tenemos algunas dependencias municipales y algunos equipos, queremos coordinar ese trabajo, ponernos a disposición de ese trabajo provincial y realizar tareas en ese sentido y entendiendo que es una problemática que cada vez es más importante, lamentablemente, en todos lados. Bueno, nosotros, este plan se llama el Plan Más Vida en tu Municipio, tiene por objeto llevar a cabo no solamente la interrelación del gobierno y la municipalidad, sino también hacerlo efectivo a través de tareas que se hacen con prevención, con capacitación, con un abordaje territorial y sobre todo darle la posibilidad a todas las personas que están atravesando el problema del consumo, tener centros de referencia en los cuales se puedan dirigir y saber que van a tener una respuesta. A su vez, esto está enmarcado dentro del Plan Provincial Más Vida, que tiene una mesa interministerial que trabaja justamente para la prevención y la asistencia de aquellas personas que tienen problemas con el consumo. Esto es un convenio marco, pero con intencionalidad de ir mucho más profundo, que tiene que ver con sumar las energías de provincia y del municipio en una tarea fundamental que tiene que ver con la contención, la detección y el manejo de las personas con consumo problemático. Para eso, nosotros tenemos dos dispositivos funcionando en este momento. La provincia tiene uno muy importante en el barrio San Jorge, con una gran impronta territorial, que es lo que nosotros queremos sumar en este día, las acciones conjuntas de provincia y municipio y de todos los estados provinciales que tengan que ver con la contención, no solo del que consume, sino de la familia. La idea es contenerlos y rescatarlos. ¡Gracias!